Contesta, pues yo no soy tu padre, cuando yo fui, le diste muerte a Gastel Que hoy me pongo a gritar, siendo mi pie de compañero Porque no me das brazos, antes de ser misionero Se agarraron los brazos, las metrallas funcionaron Como esta vez fue, todo fue con su espada Se borra la voz de la gente, que quería que su salga Mira al de nuestra señora, os hará y otros lugares Onde son de nosotros ellos, pero de ti no te pares Onde me pongo a gritar, no me dejes de siempre negar No me pongo a gritar, no me pongo a gritar, no me pongo a gritar